Ok, mi gente, bienvenidos a la cocina de manera donde todo es posible porque tú eres la reina o el rey de toda tu creación. Vamos a hacer una rica arepa con harina de maíz. Esta es la orina que yo uso, harina pan. Rellena con queso y vamos a poner un huevito y jamón. Bueno, mi gente, ahora el pollo estuvo bien sabroso, no estuvo crudo. Les invito para que lo hagan. Que por cierto, por acá me quedó, pero no estaba en mi cocina, ¿verdad? Y mire, me quedó, y mire, esto lo voy a hacer yo en mechadito, que es la parte de la pechuga. Quedó de rechupete, mi gente. Muchos hablan de las uñas mías. De verdad no me sentí cómoda para elaborar los alimentos, las recetas que yo les hago a ustedes. Me siento cómoda y me siento bien con ellas. Y gracias, mi gente, de verdad, de todo corazón, acepto todas las opiniones que ustedes me dicen porque uno tiene que crecer cada día más, ¿verdad? Yo agarro lo que creo que me funcione y la que no me funcione solamente las leo y ya, pues, con todo respeto. Claro, hay algunas que son, o sea, que son demasiado fuertes y lo que hago es, este, chau, eliminar y ya, pues. Pero bueno, yo, yo les acepto, este, muchos me sorrieron que me pusiera un gorrito, a veces me lo pongo, que me pusiera un delantal. Y a veces me lo pongo, este, que si ahorita estoy grabando, así que a veces no salgo yo, porque todo tiene un porqué. Este, sí se lo voy a explicar porque para mí todos ustedes son mi familia, mi gente linda, mi gente bella. Este, yo, a mí a veces me da como un alergia, entonces yo prefiero, este, mostrar desde arriba, que me pongo a grabar o me pongo a grabar así. Ahí está, achi, achi, o está. Para mí sí, 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 no se vería bien eso. Entonces, cuando, a veces también lo hago para, para experimentar y probar porque la idea es crear que todo se vea mejor para todos ustedes. Porque así como yo merezco respeto, ustedes también merecen respeto y es lo que, lo que yo quiero mostrar. Pero lo importante es que nosotros nos sintamos felices. Yo me siento feliz de todas las formas. Haciéndolos así con ustedes, pero cuando no puedo hacerlo así, por lo que ya les dije anteriormente, no lo hago. O, o, o así también porque, ay, es algo nuevo, pero me da cierto miedo porque se me cayó el teléfono la otra vez y ahora se me volvió a caer. Gracias a Dios, era, o sea, no estaba tan alto como otra vez y no me le pasó nada, ¿verdad? Pero bueno, mi gente, lo, lo más importante en este mundo es que seamos felices. Yo me siento feliz con estas sueñas, me las mantengo limpias, bien ordenadito, todo. Este, y fíjense bien en, en las cosas que les estoy diciendo, en, en las recetas, que es lo más importante. No se fijen que si me pica un ojo, que no me pica un ojo o cualquier cosa. No, lo importante es que ustedes agarren de mí lo que a ustedes les convenga, lo que a ustedes les sirve y que lo pongan en práctica. De repente, a ti no te funciona que yo le pongo tomillo en la comida. Ajá, pero quizá te funcione el ajo, en, 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 el ajo molido que nosotros hicimos. Bueno, agarra eso que sí te favorece y listo, pues. Ajá, tanta hablaría. Ahora vamos bien, hermanos. Vamos a hacer la arepa, porque ya tengo el lugar de por allá bien calentico. Aquí pusimos una tacita de esta de agua. Vamos a agregar lo que es la sal. Sal al gusto, como tú quieras, ¿verdad? Y vamos agregando la harina, la harina pan, la que ya les mostré. Esto es casi igual como hicimos las, las empanadas ayer, ¿verdad? Agregamos la harina. Le coloqué tres tacitas de esta, que son las tacitas, vamos a colocarle cuatro. Y la dejamos ahí un ratico. Ajá. Vamos a darle ahí como media hora, mientras tanto de bajarle la llama ya. Me humedezco las manos. Este es agua naturalita, este no es agua caliente. Y nada, por el estilo, es el agua que tú normalmente tienes, pues. Este, si tú ves que te está poniendo dura, así como a mí, ¿verdad? Simplemente de la tacita con agua que tú tienes, con la misma mano, tú vas y le echas agüita así, y vas amasando. Y yo voy a hacer silencio para que tú solamente veas. Tienes que quedar, este, suave, como a ti se te haga más fácil para poder manipular la masa. Mira, ¿ves? Esta ya está suave. Hay muchas personas que lo hacen así, con las dos manos. Yo, por lo menos, uso una sola porque más que todo lo hago con esto. La masa ya está bien. Aquí me van a salir como cuatro arepas. También depende del tamaño que uno las haga. Yo las voy a hacer ni muy grandes, ni muy pequeñas. Agarro más o menos, para hacer una bola. Hago una bola, un círculo, como quieras decirlo, una pelota. Mira, me humedezco las manos. Siempre hay que humedecerse las manos. Y empiezo a hacerlas así. Hay varias maneras como las hacen las arepas. Si me queda un poco así, choreta, voy tratando con una mano. Ahí, endereciándolo. A mí me parecía práctica también poner la cámara así cuando yo no hablo. Porque ahí yo puedo escribirles a ustedes la receta. O sea, los ingredientes que le voy poniendo. Vamos a hacer de todo. Ok, mi gente, mira, aquí está. Lo voy a poner ya en el budare. Y vamos a esperar a que se vaya cocinando. Ella dura como un minuto así. Después la voltea y vas haciendo así hasta buscando el doradito que tengo. Este es una plancha o un budare. Le digo yo, esta me vino conjuntamente en la cocina. Si tú no tienes una plancha o un budare, lo puedes hacer en un sartén de teflón o no de teflón. Pero ten cuidado que no se te vaya a pegar. Mi gente, miren, estas arepitas ya están listas. Las voy a rellenar y solamente me queda la presentación. Miren, aquí tengo esta rica arepa. Miren, la rellené, como les dije, con huevito frito, jamón y queso. Miren, miren esta delicia como está. Para acompañarla con una buena taza de café con leche. Esta se la voy a dar a don Ricardo que está por allá ayudándome en unas cosas de acá de la casa. Esta se la voy a dar para que se la coma. Y mi gente, espero, hay que tratar de meter la vida para que no se salga nada. Porque a veces las arepas allá al final no le meten nada, pero yo sí. Quiero darles gracias a una personita muy bella. Que miren, miren lo que me mandaron. Café Madrid y esta rica leche que me encanta. Como saben que me encanta mucho el café y la leche. Y miren, muchas gracias desde el Perú que me mandaron esos revalos que están fenomenal. Bueno, mi gente, hacer este cafecito, miren. Este café lo hice. Y miren, aquí lo que hice fue batirlo en mi ollita con este batidor. Y quedó fenomenal. Bueno, mi gente, espero que hagan esto en su casita. Don Ricardo, venga, tome, aquí estás para ti.